La actual Junta Directiva busca que el banco sea social y que la población los vea más allá de una entidad financiera, pues aparte de brindar recursos para créditos, por ejemplo, le ofrecen acompañamiento a la población. Alexandra Márquez, vicepresidenta de la Junta Directiva, dijo que están llevando a cabo una serie de actividades para acercarse más a la población. Parte del proceso es la realización de los foros de la Economía Social Solidaria, que iniciaron el año anterior en Ciudad Neyli y que se llevan a cabo en diferentes partes del país. Hemos retomado lo que es el tema de la parte social y definitivamente sabemos de que muchos de los desarrollos van orientados precisamente en la posible articulación que se pueda lograr a través de esa banca social. Comentarles que nosotros a partir de la nueva Junta y es una nueva visión que queremos inculcar en el banco, en todo el territorio nacional, hemos coordinado una serie de foros, iniciamos precisamente en esta zona porque sabemos de la importancia y de las grandes necesidades que tiene. La jerarca considera importante que la población vea al Banco Popular no solo como una institución financiera, sino como una opción donde pueden recibir el apoyo para salir adelante. Dentro de todas estas oportunidades que hemos tenido de conversar con todos esos actores que muchas veces están desconocidos, muchas veces lo están haciendo solo, decirles que el Banco Popular no solamente, a veces pensamos en el banco como solo la opción financiera, no, también tenemos opciones de acompañamiento, de capacitación, hay modalidades y hay fondos que están disponibles precisamente para ayudar a ese pequeño y micro empresario a que eventualmente vaya creciendo con el banco. Precisamente el Banco Popular se hace presente durante la gira que realiza el gobierno en la zona sur, donde esperan dar apoyo a las diferentes organizaciones, por ejemplo los mismos foros o la feria que realizó el Ministerio de Trabajo días atrás en Ciudad Neyli sobre el programa Empleate. Tenemos proyectos importantes, un convenio con Juge Sur que hemos firmado y que nos va a permitir financiar a los palmicultores, también estamos la semana pasada para contarle algo, el Banco Popular promovió el jueves en Ciudad Neyli la feria Empleate, esa feria nos va a permitir poder ayudarle a la mayor cantidad de desempleados, de personas de 17 a 24 años. El gerente de la sucursal en Ciudad Neyli dijo que durante las actividades del gobierno buscan un acercamiento con las personas, por ejemplo en temas como la titulación de las tierras. 1.000 familias en Paso Canoas necesitadas de financiamiento para vivienda, para remodelación de vivienda, para refundir gastos personales poniendo a responder su propiedad y en este momento no puede porque lo que tienen son arrendamientos, arrendamientos, no tienen escrituras. Entonces, toda esta ayuda que se le pueda brindar a esta zona nos permitirá a nosotros como actividades financieras poder llegarle a la población con más facilidad. En el Banco Popular esperan que la población se acerque y confíe más en ellos. ¡Gracias!